Eres diablo, de una vida perra y momentos amargos Nadie está en mi gracia y mire no es pa' tanto Por mi cuero le refiero si me tocan van pa' abajo Pasamos de cierre a un doble re del año Las cadenas gruesas se le ven colgando Anduve entre lumbre y hasta me robaron Ningún santo dio su llanto por el bolsillo de tanto Fui, soy y seguiré, me dicen el rey y hasta capitán del barco Fui, desmadre al crecer, mi empresa formé Buena hierba voy quemando A huevo viejo Y de mí yo vengo, no muchos salen vivos Mucho menos millonarios ¡Oh, trope! Me critican, ponen peros, piden paro Ni fronteras, ni los lacras me pararon Le chingamos y llegamos y aquí estamos Que viva mi raza, somos 100% mexicanos Las calles son perras, permiten estragos Desde el güey que troza por unos centavos Siéntense y escuchen que no hay nada raro Rasgos de malditos caminando solo por mi barrio Fui, soy y seguiré, me dicen el rey y hasta capitán del barco